Mi corazón Mi corazón Te canta Dios Como un incienso Y notas de amor Quiero llegar Hasta el lugar Amén Donde tu mano Me pueda tocar Mi corazón Mi corazón Te canta Dios Como un incienso Como un incienso Y notas de amor Quiero llegar Quiero llegar Hasta el lugar Hasta el lugar Donde tu mano Me pueda tocar Eres el único Soberano Eres magnífico Eterno Dios Eres altísimo Dios poderoso Eres el único Eres el único Eres el único Eres el único Eterno Dios Eres altísimo Dios poderoso Eres el único Eres el único Te adoramos Hoy Te adoramos Hoy Te adoramos Te adoramos Hoy Te adoramos Hoy Te adoramos Te adoramos Te adoramos Hoy Te adoramos Te adoramos Eres el único Mi corazón Mi corazón Mi corazón Te cantamos el Señor Te adoramos Te adoramos Como un incienso Como un incienso Como un incienso Te adoramos Te adoramos Eso es Quiero llegar Quiero llegar Quiero llegar Hasta el lugar Hasta el lugar Donde tu mano Me pueda tocar Quiero llegar Te adoramos Eres el único Soberano Eres tan crítico En el lugar Eres altísimo Dios poderoso Eres el único Eres el único Soberano Eres tan crítico Eres el único En el lugar Eres altísimo Dios poderoso Dios poderoso Eres el único Te adoramos Te adoramos Hoy Te adoramos Hoy Te adoramos Hoy Eres el único Te adoramos Eres el único Te adoramos Hoy 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 Te adoramos Te adoramos Te adoramos Hoy Te adoramos Hoy Gracias por ver el video.